Bienvenidos a este directo con Patricia Pasquín. Voy a ver, creo que acabo de estar mensajeándome con ella, o sea que espero que llegue ahora ya muy pronto a unirse, mírala, aquí la veo, para unirse a nosotros en este directo con ella, mírala. Hola María, aquí la tenemos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy buenas Patricia, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy contenta de estar aquí contigo. Llevo la verdad es que bastante tiempo que me hace mucha ilusión. Muchas gracias, aprecio mucho. Sí, 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 me encanta lo que haces, me encanta lo que ofreces y también me intriga. Genial. Por lo cual, entonces me alegra mucho que mi trabajo me lleve a poder estar aquí. Qué bien, oye, pues muchas gracias, la verdad, mucha ilusión, mucha ilusión estar aquí. Entonces, para quien no conozca a Patricia, Patricia tiene como dos vertientes, pero que estoy interesada también en cómo se unen, ¿no? Por un lado está el hecho de que eres psicoterapeuta y por otro lado es tu vida con lobos. Sí, en general he pasado diferentes etapas, ¿no? Con animales salvajes, pero sobre todo con lobos, sí. Ok, ¿qué otros animales salvajes? Pues mira, te cuento un poco, te hago un poco de historia para que veas. Yo me fui tres años a vivir a Estados Unidos a una reserva de lobos, principalmente lobos, pero había también otros caninos salvajes, pues coyotes, dingos, pero sobre todo principalmente había, y cerros, perdona, había lobos y perros lobos. Entonces, yo estuve allí viviendo tres años en Estados Unidos por la zona de Nuevo México, que es lo que sería el lejano oeste. Y después cuando volví a Barcelona, que ya después de tres años en el desierto como que dije suficiente, tres años tan apartada de todo, yo creo que ya está, más sería demasiado. Volví a Barcelona y la verdad que me costó mucho volver a Barcelona y hacer una transición tan fuerte, ¿no? Sentía como que estaba volviendo hacia atrás, en cierto modo. Entonces, encontré a la Reserva Wild Forest, que es una reserva que hay como a una hora así de Barcelona, en la que rescatan animales salvajes cinegéticos de España, de la península. Entonces, justo coincidía que estaban abriendo una nueva reserva, mucho más grande. Necesitaban un programa similar al que yo había trabajado en la Reserva de Estados Unidos. Entonces, me contrataron y me quedé allí un año ayudándoles a expandir la nueva reserva. Entonces, allí trabajábamos sobre todo con zorros, gamos, corzos, un montón de jabalís y también algún que otro animal de granja, entre otros. Pues la verdad es que me gustaría ir un paso más atrás. O sea, ¿qué te llevó ya a ir a Estados Unidos? A mí los animales me encantan. De toda la vida siempre me han encantado. He sentido mucha conexión con ellos, mucha fascinación, especialmente los salvajes. Y te diré que, sobre todo, los depredadores siempre me han encantado, como esa fuerza, ese poder. Entonces, yo desde pequeña siempre había pensado que me gustaría haber hecho algún voluntariado. Y ya miraba, miraba voluntariados en África. Pero nada me cuadraba, nada me parecía real, por decirte. Como veía mucho turismo de voluntariado, pero no veía nada en lo que verdaderamente sintiera que pudiera estar allí un tiempo y mi tiempo tuviera un impacto más allá del dinero que pagara por estar allí. Entonces, me encontré con el Santuario de Lobos, de casualidad, años después, cuando ya había, de cierto modo, dejado atrás esa idea. Y cuando lo vi, enseguida pensé, jo, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo en su día hubiese deseado hacer. Pero enseguida lo desestimé de nuevo y dije, no, pero ahora ya no puedo. Ahora ya soy mayor, ahora ya tengo otras responsabilidades, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy no sé qué. Entonces, ahora no podría irme el tiempo mínimo que me pedían, que eran tres meses. Pero no paraba de pensarlo, no paraba de pensarlo, se me quedó enganchado en el cerebro. Y un día me acuerdo que me desperté de golpe y dije, tengo que hacerlo. Y fíjate, cuando uno quiere, pensando que no podía hacer tres meses, al final conseguí encontrar casi seis. Y entonces me espabilé para poder estar allí seis meses, me aceptaron como voluntaria y me fui ahí seis meses mientras acababa la carrera de psicología, justamente. Entonces, claro, fue un momento ideal porque conseguí ir trabajando y poniendo atención en lo que es mi formación como psicoterapeuta, a la vez que estaba teniendo experiencias increíbles en el desierto, en medio de la nada, yo sola prácticamente en una comunidad muy pequeña, que por suerte era una comunidad de personas que me encantaba y con la que conecté un montón, porque si no, tres años es muy difícil. Y además con lobos, que eran de los animales que más me han fascinado de toda la vida. No hay un animal más misterioso y más poderoso que el lobo, ¿no? Entonces, es una de las cosas que más me atraen. Es como que siempre he tenido cierta atracción hacia la aventura y hacia lo desconocido, ¿no? Y el lobo es un animal que me acuerdo incluso de ser pequeña e ir al zoo y nunca conseguir ver al lobo porque eran los únicos que de verdad se escondían, ¿no? O por lo menos que les daba la opción, pues no quiero ya entrar en el tema de los zoos, pero eran los únicos que podían esconderse y que era imposible verlos. Y no sé, siempre me han generado muchísima, muchísima curiosidad. Entonces, cuando vi esta oportunidad dije, me voy a la aventura, no sé dónde voy, lo investigué lo máximo que pude, vi que me iba literalmente a la nada y dije, venga. ¿En qué consiste tu trabajo? El lugar en sí es una reserva que lo que hacen es rescatar a lobos y otros animales caninos salvajes de, básicamente, la industria del mercado negro o de personas que los han tratado de tener de mascotas o animales decomisionados de algún centro que no los tenían bien cuidados. Entonces, la mayoría de esos animales han nacido en cautividad, han sido criados por personas y, por lo tanto, no tienen la opción a ser liberados porque han aprendido a no tenerle miedo al humano y, por lo tanto, de ser liberados su vida enseguida corre peligro porque se acercan al humano porque es donde relacionan que aparece la comida. Entonces, continúan teniendo sus instintos, pero están muy desconcertados en cuanto a de dónde tienen que sacar la comida y todas esas cosas. O sea, que han perdido algunos de lo que son sus instintos. Digamos que no tienen, han recibido un aprendizaje inadecuado. Entonces, el instinto como tal, pues el instinto de caza, el de perseguir, el de huir, todas esas cosas se mantienen, pero, claro, ellos han aprendido a asociar muchas cosas a aquello que les da miedo, intuitivamente, que somos nosotros. Entonces, hay muchísima confusión y hay comportamientos que no serían los de un lobo salvaje real, los de un lobo que ha nacido en el mundo salvaje, pero continúan mezclados y confusos. Por lo tanto, hay peligro para todo el mundo ahí. Sobre todo para ellos mismos, realmente, porque un lobo nunca se va a acercar a un humano para atacarlo. El lobo no piensa que el humano es comida, por decirte. Al contrario, somos su único depredado. Entonces, intuitivamente, el lobo siempre se aleja del humano. En el mundo salvaje, ataques de lobo a humano, de un lobo sano a un humano, los cuentas con la mano. Bueno, no existen. Tenemos una idea del lobo que vendrá y hay, 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 pero no es la realidad. Es un tema de cuentos, ¿no? Y justamente eso es parte de lo que evocan de misterio, que tenemos una idea de lo que son, pero luego, claro, no se les ve. Entonces, no... Pero, bueno, mi trabajo allí consistía cuando... Porque empecé de voluntaria, pero luego me contrataron. Y mi trabajo, como tal, cuando estaba contratada, era muy diferente al de voluntaria. De voluntaria era aprender un poco cómo funcionaba el lugar. Me asignaban una serie de hábitats con animales y yo iba aprendiendo a entenderlos, a conocerlos y, por lo tanto, podía ir avanzando en cuidar a los más difíciles, a los más salvajes, a los más peligrosos, a medida que iba aprendiendo más, ¿no? Pero eso era un proceso muy lento porque no cualquiera puede encajar con cualquier lobo y no todo el mundo consigue desarrollar el instinto que se necesita, ¿no? Y luego, por otra parte, cuando estaba de voluntaria, hacía, pues, el trabajo que hace quien... Está ahí un tiempo, el que no requiere más que... Pues, vete a la cocina de los lobos y separa la carne podrida que hemos recibido donada de la menos podrida porque la que no está tan podrida la convertiremos en comida de lobo. Entonces, era un trabajo que yo jamás me hubiese imaginado que estaría haciendo. Y se convirtió en un trabajo que disfrutaba muchísimo. Allí, de hecho, una de las primeras lecciones que aprendí de esa experiencia es que yo toda la vida en el cole nunca me había ido bien, odiaba el cole, no me gustaba nada el sistema de educación que tenía, al que tenía que someterme, ¿no? Y toda la vida había crecido con la etiqueta de vaga. Paty es muy vaga, es muy vaga, no le gusta estudiar, no hace los deberes. Y a mí me generaba incluso ansiedad, el pensar que tengo que hacer esto y no quiero. Entonces, yo me creí la historia de que yo era vaga. Me la creía al 100%. Pero no es la verdad. La verdad es que yo soy una persona súper trabajadora. Pero para mí es imposible trabajar si no conecto con lo que estoy haciendo. Si para mí no tiene un sentido, si no siento que lo que estoy haciendo merece la pena. Y para mí, pues, estudiar álgebra... Yo no le veía el sentido. Pero separar la carne podrida, claro, separar la carne podrida de la menos podrida para que esos animales pudieran comer en un lugar en el que yo veía que se hacían cosas que para mí eran importantes y que yo valoraba, tenía muchísimo sentido. Entonces, trabajaba y trabajaba y trabajaba y me iba a la cama satisfecha. Y formar parte de una comunidad en la que te sentías entendida y entendías, ¿no? Sí. Entonces, sí, dime, dime, dime. No, nada. Entonces, eso era el trabajo de voluntaria y luego ya cuando me contrataron estaba haciendo, pues, es una ONG al final, ¿no? Entonces, haciendo un poco trabajo de oficina, digamos, que era la segunda o la secretaria o la asistenta de la directora del lugar. Entonces, hacía desde vídeos para recordar fondos a trabajo de recursos humanos, selección de voluntarios, lo que fuera. Pero mucho trabajo de eso, al final de oficina y de organización y administración. Dijiste que cuando volviste a Barcelona fue un shock demasiado fuerte. ¿Por qué? O sea, que puedo imaginarme razones, pero me encantaría saber. Yo creo que porque al final yo me fui de Barcelona también cuando uno se va a una experiencia tan diferente y al final tan transformadora, ¿no? Claro, yo, pobre, ingenua de mí, volví aquí pensando, llevo tres años dándolo todo en un trabajo que ha sido mucho desgaste energético y emocional. Y me apetece llegar a Barcelona y encontrar un trabajo que me dé igual. Irme a una oficina, acabar a mi hora, tener dinero, importantísimo, porque ahí no ganaba un duro. Y poder hacer planes con mis amigos. Vivía a una hora de la ciudad más cercana, en coche. Y no tenía coche. Entonces vivía en la nada. No podía irme a tomar una cerveza al final del trabajo, ir a ver una peli al cine, cosas así. Entonces quería un poco volver a esa vida normal, pero yo había vivido una transformación muy grande. Y a mí ya no me valía el volver a hacer algo que me daba igual y esforzarme por algo que ya me costaba esforzarme por algo que me daba igual, ¿no? Pero de repente es como que sentía que eso es lo que quería y ese fue un gran error, ¿no? No podía volver atrás. Yo ya no era la misma persona, ¿no? Entonces... No podías volver a la vida de antes. Exacto, tenía que encontrar la manera de encajar el mundo de antes con la persona de ahora, sin dejar detrás a la persona de ahora, ¿no? Y tardé un poco en darme cuenta. De hecho, me acuerdo que tuve una conversación con una muy buena amiga mía que me veía y no me veía bien. Y un día me vino y me dijo, Pati, es que creo que te estás equivocando. Estás yendo hacia atrás. Y dije, ostras, ¿es verdad? Tengo que encontrar algo que signifique, ¿no? Y yo había estudiado psicología allá, pero claro, no había hecho nada relacionado con la psicología. Entonces tampoco veía cómo podía empezar en el mundo de la psicología y me sentía verde. Entonces de pronto apareció la Reserva Guadalforest, la encontré, les escribí, coincidió, se juntaron los astros que necesitaban justo a una persona como yo y acabé pasándome un año viviendo entre un poco en Barcelona y un poco en un tipi. Literal, nativoamericano que tenían allá ayudando a crear la nueva Reserva, el nuevo programa de voluntariado, todas esas cosas. Entonces fue maravilloso porque me permitió tener un pie en un mundo y un pie en otro y a partir de ahí tener el espacio para encontrar la manera de encajarme de nuevo, pero siendo yo de una manera auténtica, de una manera sin necesitar traicionarme, digamos, en la persona que ya me había convertido. Entonces me fue muy bien porque me ofreció la oportunidad de empezar este Instagram en el que me aseguré de que quería mantener las cosas que sentía que había aprendido y este Instagram empezó como eso, como una forma de escribir experiencias y lecciones que había aprendido viviendo o que continuaba aprendiendo viviendo con animales salvajes. Y es un poco lo que sentía, sentía un poco que había pasado de conectar con mi yo más salvaje, con mi yo más auténtico, porque al final eso es un poco lo que relaciono con salvajes, es la parte auténtica que no ha sido contaminada por el mundo en cautividad en el que acabamos viviendo en esta sociedad y tratar de aportar esas lecciones a este mundo en el que me estaba volviendo a introducir. Entonces a partir de ahí tuve suerte, el Instagram empezó a ir muy bien, empecé a formarme más en poder ser terapeuta y a partir de ahí en el confinamiento todo se dio. Mi yo más salvaje, has dicho. ¿Cuál es mi yo más salvaje? ¿O cuál es el yo más salvaje? El mío en concreto. Yo creo que mi yo más salvaje o mi yo más auténtico es un yo que se escucha, que se da tiempo, que se da espacio, que busca silencio, que busca conexión, mucha conexión, mucha vulnerabilidad. Al final es un yo que trata de descubrirse. Yo creo que todavía me pasaré toda la vida descubriendo a ese yo salvaje y auténtico. Esa es otra de las cosas yo creo que he aprendido y es que al final nunca dejas de aprender porque nunca dejas de crecer y nunca dejas de encontrarte en nuevas situaciones que te fuerzan a desarrollarte. Por lo tanto, es un yo que está en continuo movimiento, en continua evolución. Y al final yo creo que con lo que más me quedo es con esa capacidad de tener una perspectiva que me incita a ser flexible conmigo y a cuestionarme a mí misma dentro de tener unas ideas claras de qué es importante para mí. Para mí es muy importante poder tener el espacio para ir desarrollando y para poder irme mostrando. Cultivar relaciones en las que sienta que eso es posible y que contengan un factor de potenciar ese crecimiento. Para mí eso también es muy importante. Y el poder ir haciendo algo que para mí tiene sentido. yo me doy cuenta que para mí la manera de encontrar el sentido a lo que hago y dónde gasto mi energía y mi esfuerzo es sobre todo en tener una sensación de servicio. Como de que lo que estoy haciendo sirve y ayuda. Ahí es donde yo encuentro mi propósito, digamos. ¿Y qué forma tienes? Ahora mismo la forma que tienes es un poco lo que hago en mi día a día yo soy psicoterapeuta tengo una consulta online y me gusta mucho me considero una persona muy afortunada porque sé que no es fácil hoy en día ser psicoterapeuta y empezar y tener éxito y tener clientes y poder llegar a fin de mes con todo lo que eso implica. Y me considero muy afortunada porque al final el poder haber tenido esta carta de presentación tan clara como es mi Instagram las personas que me contactan vienen a trabajar muchas de las cosas que al final acaban siendo un poco mi especialidad que es el el poder verdaderamente trabajar por encontrarte a ti misma por aceptarte por quererte y por permitirte desaprender todas las cosas que has tenido que aprender para sobrevivir comprender cuáles son esas cosas al final todos aprendemos desde que somos muy pequeños conductas creencias y formas de conducta que son necesarias para poder continuar en nuestro entorno en nuestro mundo yo pues igual necesito si tengo una experiencia pues familiar en la que se juzga mucho se critica mucho no se permite la tristeza pues a lo mejor yo aprendo que tengo que ser una persona muy dura y eso hace que yo no conecte con partes de mi mundo emocional que luego eso me acaba perjudicando me afecta en mis relaciones me afecta en comprender como que estoy viviendo como que me pasa entonces el trabajo es sobre todo desaprender que he tenido que construir yo para protegerme para poder empezar a vivir esa versión más auténtica más salvaje más real y para mí es de verdad un privilegio poder hacer eso con las personas con las que trabajo desde eso trabajamos ansiedad trabajamos cualquier tipo de sintomatología emocional trabajo muchísimo los límites el conocer las necesidades el trabajar las relaciones sanas todas esas cosas que al final son lo que a mí me importa y yo creo que hacen enriquecen más la vida digamos el poder tener eso encaminado y herramientas has dicho que terminaste tu carrera de psicología con los lobos allí en Estados Unidos y que como en mi cabeza de alguna manera es como 100% formación ¿no? o sea que fue como otra te diría que fue una formación más práctica porque al final lo que yo sentía es que ponían ellos en práctica cosas que yo no sabía cómo poner en práctica sí por ejemplo con los límites aprendí muchísimo de límites con los lobos aprendí a respetarlos y a marcarlos los límites es algo que yo creo que en esta sociedad hoy en día sobre todo a las mujeres nos cuestan mucho porque aprendemos a ser complacientes aprendemos a cuidar y se nos valora mucho por esas cualidades y en muchas ocasiones lo que yo más veo en consulta por ejemplo es que estamos muy orgullosas de tener esas cualidades me gusta mucho ser una persona que cuida mucho que prioriza a los demás porque es algo que siempre se me ha valorado mucho y como tendemos a identificarnos con las etiquetas y las cosas que valoramos de nosotros mismos a lo mejor una parte muy importante que yo considero de mi identidad es esa faceta mía de persona que cuida entonces en el momento en el que yo entiendo que igual estoy excediéndome y que me estoy descuidando a mí por cuidar a los demás me encuentro en una tesitura bastante difícil porque digo vale que hago empiezo a cuidarme a mí a marcar límites a decir que no y por lo tanto a sentirme mal a creer que soy egoísta o continúo haciendo lo que en el fondo sé que me hace daño pero que yo creo que es lo que me da valor entonces claro cuando te encuentras en una situación en la que de pronto estás frente a un lobo salvaje y si no le marcas un límite tajante va a excederse porque los lobos son maravillosos pero también son muy peligrosos y dentro de su de su personalidad de su intuición según el animal puede haber una personalidad pues muchísimo más provocadora por ejemplo o pues por ejemplo teníamos un lobo que lo llamamos el psicópata de la reserva porque pasaba de tener muchas ganas de que lo tocaras a un poco como un gato ¿no? al gato lo tocas una vez demasiado y de repente te empieza a atacar pues había cosas así ¿no? entonces tenías que tener muy claros tus límites y cuando alguien empezaba a sobrepasar esos límites para tú poder marcar y decir no entonces aprendías herramientas para marcar límites con un lobo te pongo una situación me acuerdo una vez que me entrenaron para entrar en uno de los hábitats más peligrosos que tenía una manada de dos eran dos hermanos un lobo y una loba árticos que eran de los más peligrosos porque les gustaba generar situaciones para ellos al principio de juego pero el juego muy rápido puede pasar a escalar a algo serio o a caza al final son depredadores y el instinto es muy fuerte entonces les gustaba picar intimidar molestar y ver si pues resultaba que tenías un poco de personalidad de fresa y a ver qué pasaba entonces tenías que ir con mucha seguridad y con unos límites muy claros y además sin ningún tipo de patosismo porque entonces estabas jodido entonces me acuerdo que me estaban entrenándome y el funcionamiento de cómo te entrenan para empezar en un hábitat nuevo son tres días con la persona que te forma que normalmente en un hábitat así es la directora o la jefa del departamento de los animales y el primer momento es simplemente entrar en el hábitat y ver cómo se comportan contigo ¿no? y a partir de ahí es empezar a hacer cosas pues todo lo que se tenga que hacer en ese hábitat con la persona dentro y el tercer día con la persona fuera y entonces a partir de ahí si todo va bien y te ven bien normalmente estás entrenando en un hábitat así pues igual hay dos días más en los que se quedan fuera asegurándose de que todo esté bien y recuerdo perfectamente el primer día que me quedé sola en ese hábitat que el macho se llamaba Titón le llamaban el pack de las montañas y los dos tenían nombre de montañas estadounidenses Titón y Shasta y Titón el macho me acuerdo que en cuanto yo entré entras con un cubo y con un aza y una pala para recoger cosas tal y no tener que agacharte entonces yo me acuerdo que iba con mi cubo iba con mi pala y tal cual empiezo a caminar empecé a notar una presencia detrás de mí y entonces en todo momento yo sabía que una de las cosas que tenía que hacer era asegurarme de que él sabía que yo sabía que estaba allí que no me estaba engañando que no estaba pasando desapercibido entonces parte del ejercicio es hablar mucho en voz alta decir no continuamente y yo me acuerdo de estar caminando por ahí era una habitad que era pendiente rocas muy fácil tropezarse y el objetivo principal que yo tenía era uno no tropezarme porque si me tropezaba fiesta y dos asegurarme de que ellos entendían que yo estaba allí muy consciente y muy firme entonces yo estaba todo el rato caminando por allí expresándole sé que estás allí sé que estás allí y no me vas a engañar y cada vez que sentía que se acercaba me giraba y tenía que literalmente poner una barrera física con el aza o con la pala entre el lobo y yo y decirle no no y cuando yo se lo decía él me miraba y no no si no hacía nada y continuaba y hacía esas cosas y al final es continuamente ir aprendiendo a marcar límites a la vez si yo me sobrepasaba de cualquier manera los lobos no tienen ningún problema en marcar un límite de una manera muy tajante entonces ahí también aprendes a recibir un límite y no tomas de lo personal porque simplemente están marcando límites y me están diciendo no no me gusta que hagas esto no me gusta que me toques aquí no me gusta que te acerques de esta manera ni se te ocurra acercarte a mi comida ¿no? entonces es como que se transforma mucho la relación que tienes tú con los límites si tienes que estar continuamente marcando o de repente según como gritando un no yo no había en mi vida gritado nos a nadie entonces ahí aprendes a alzar la voz por ti misma y también ¿no? qué bonito qué bueno y luego a la vez estás diciendo la segunda parte ¿no? de cómo respetar los límites de las demás personas reconocer y respetar ¿no? los límites de las otras personas hasta los que a lo mejor no saben cien por cien cien por cien al final aprendes a intuir mucho sobre límites ¿no? y al final también yo creo que una de las cosas que aprendí fíjate esto igual estoy tomando conciencia ahora con lo que me has dicho pero aprendí mucho a desarrollar la capacidad de ser más consciente de si lo que yo estaba haciendo incomodaba o no incomodaba ¿no? porque a lo mejor yo no estaba dispuesta a esperarme a que el lobo me marcará el límite a lo mejor si el lobo ya me estaba marcando el límite yo ya estaba entrando en una situación peligrosa entonces sí que es verdad que desarrollas una capacidad un poco más alta también de estar sintonizada a ese tipo de de energía ¿no? y si bien eso es algo muy útil también te diré que para mí lo más importante sobre todo ha sido aprender a no solo alzar la voz sino a que alguien me marque un límite y poder separarlo de mí porque yo creo que esa es una de las cosas que más nos cuesta ¿no? si si yo voy exacto que no es personal a mí por lo general a día de hoy si alguien me dice oye mira es que no me apetece genial lo entiendo no has de darme mucha explicación depende del día ¿no? depende de la situación igual sí que digo ostras en serio pues qué lástima porque pero por lo general cuando también es algo que yo creo va a dar la mano de aprender a marcar límites cuando tú aprendes a marcar límites también entiendes la importancia y valoras mucho la persona que te recibe el límite yo hablo mucho de cuando estamos trabajando el desarrollo de la habilidad de marcar límites yo hablo mucho de identificar a personas seguras de personas no seguras es decir pues igual hay personas con las que tienes más confianza o que por cómo son o por tu relación con esas personas te vas a sentir más a salvo empezando a marcar límites ¿no? entonces al principio está bien identificar a esas personas y empezar a trabajar con ellas y luego más adelante hay las personas pues que sabes que igual vas a marcar un límite y no lo van a respetar se van a enfadar se lo van a tomar muy personal y suelen ser personas que también tienen dificultad para marcar límites normalmente si no sabes marcar un límite te va a costar mucho aceptar un límite porque dices si yo no te lo marco a ti si yo no me respeto a mí si yo no me valoro a mí si yo te antepongo ¿cómo puede ser que tú no me antepongas a mí? lo hacemos muy personal total tengo unas cuantas palabras que tengo aquí anotadas y me encantaría si te va bien que me dijeses ¿qué te han enseñado los lobos? ¿vale? sobre ello a lo mejor ¿sabes qué? ¿qué sonar? puede ser puede ser perfecto tranquila no eres un problema poder poder el poder a mí yo creo que los lobos me han enseñado mucho que el poder está en creer en ti en tú confiar en ti lo suficiente como para valorarte al final yo creo que esa es una de las maneras en las que yo más lo he visto más me lo han reflejado es justamente por ejemplo al final todo se relaciona mucho pero el poder está en la seguridad con la cual tú vas por la vida dices las cosas porque si tú no sientes no crees en ti no pisas medianamente firme todo lo que haces o todo lo que expresas o todo lo que tratas de compartir como que pierde un poco si tú no confías en ello es como que su nivel energético es menor mengua entonces yo creo que para mí de lo que más he visto es eso o sea yo no he visto a ver que también te digo los animales los lobos son animales súper miedosos pero cuando un lobo tiene claro lo que quiere por ejemplo la hora de comer ahí ves todo el poder porque se va con una confianza con una firmeza con un esto es mío y voy a por ello nadie me lo puede quitar ahí hay muchísimo poder en el creer en ti mismo eso es algo que lo he aprendido de ellos sin duda vale está medio relacionado wow pero jerarquía sí está muy relacionado qué interesante porque la jerarquía es un tema que me gusta mucho porque si bien como mucha gente sabe los lobos viven en una escalera jerárquica tienes a los alfas que bueno es verdad que podríamos entrar en ese tema es más complejo de lo que normalmente sabemos pero normalmente tienes a los alfas que suelen ser los padres el macho y la hembra que son los padres de la familia al final una manada es una unidad familiar y sí que es verdad que por personalidad por energía por intereses se forman los roles dentro de la jerarquía y yo creo que en nosotros es muy similar y de hecho yo creo que igual somos de las especies más jerárquicas que existen en el mundo porque lo hablo mucho también en terapia esto con mis clientes tendemos a jerarquizar mucho a la gente nosotros y en función a la jerarquía que le damos a las personas vamos a valorar más lo que nos dicen a desestimarlo más a sentirnos más cómodos expresándonos o siendo nosotros mismos tendremos a tener más miedo a ser nosotros mismos delante de personas que hemos subido en la jerarquía y al final yo creo que lo que más he aprendido es que la jerarquía es algo completamente mental completamente transformable allí pasaba una cosa muy interesante y es que a veces había que separar animales de la manada pues porque al estar en cautividad las manadas que tenían más de más de un animal o sea perdona más de dos más de un macho y una hembra que solíamos tenerlos en macho y hembra porque entonces los dos eran alfas y no había problemas de jerarquía pero si había más de un animal entonces ese tercer animal se convirtió en el omega por defecto el omega es es el más bajo dentro de la jerarquía y si empiezan a haber más pues entonces ya empiezan a colocarse según pero si solo hay tres y dos de ellos son machos o dos de ellos son hembra uno de esos machos o una de esas hembras van a ser el omega de la manada por defecto el más bajo entonces el omega es un es un rol fascinante porque es depende de la manada si será de una manera o de otra pero suele ser la fuga de tensiones suele ser el animal a través del cual si hay mucha tensión pues a lo mejor lo acoso o a lo mejor viene él y me chupa mucho se chupaban mucho entre ellos y entonces la tensión iba a él es como la manera de descensar y eso puede ser de una manera más violenta o más pacífica dependiendo de cómo sea también el alfa todo tiene que ver con las personalidades pero al final los alfas suelen ser personalidades más líderes más serias curiosamente son los que tienen niveles de cortisol más alto también se pensaba que serían los omegas porque son los que reciben más caña pero al final es mucho más estresante tener que estar continuamente demostrando que eres el líder que mantenerte en tu posición en la que a veces te te hacen algo que no te gusta o que o que lo que sea pero en cautividad que me estoy yendo por las ramas en cautividad hay una problemática dentro de una manada en la que hay un omega y es que como hay vallas el omega cuando se empiezan a pasar no puede continuar yéndose y desaparecer y que se bajen las tensiones sin ser la víctima digamos cuando hay vallas todo incrementa entonces si tenemos un omega en una manada al que machacan demasiado que de pronto su vida entra en peligro entonces el funcionamiento de la reserva era coger a ese animal sacarlo de esa manada y o separarlo en otro hábitat solo hasta que se le encuentre a una pareja o llevarlo con otro con otro lobo pues que también estaba buscando que estaba solo por lo que sea entonces es muy interesante porque un lobo me acuerdo mucho de una vez que sacamos a una hembra de su manada que era una manada con la que se había criado toda la vida pero de pronto no el alfa sino el que estaba justo por encima había decidido machacarla un montón y generar mucha tensión y cuando uno va por otro si el otro es débil y hace sonidos muy agudos eso despierta el instinto de ir todos a por él y de matar entonces claro si la tensión no para de subir no para de subir no para de subir el chillido no para de subir y el instinto se hace más más grande entonces tuvimos una ocasión en la que pareció que empezaba a tirar por ahí decidimos sacarla llevaba toda la vida siendo la omega toda la vida toda la vida siendo al final el saco digamos adoraba a sus hermanos ellos la adoraban a ella pero en momentos de tensión esa era la dinámica entonces con mucha pena decidimos separarla porque sabíamos que se iban a echar de menos pero la separamos y la pusimos en el hábitat de al lado que coincidía que estaba disponible y en el cual había un macho que se acababa de quedar soltero digamos entonces se llevaron bien y ella pasó al hábitat de al lado y de pronto en su nuevo hábitat en su nuevo entorno ella era la alfa y la dinámica que tenía de pronto vaya con vaya con su familia con la que se había criado ella había cambiado por completo o sea la manera de moverse de caminar cerca de la valla de la postura al levantarse todavía ha cambiado por completo porque para ella el mundo entero sus posibilidades su entorno sus relaciones se habían transformado entonces esto me pareció una lección brutal en jerarquía porque realmente es que todo está en nuestra mente en cómo nos percibimos en cómo permitimos que nos perciban y que nos traten sí como me vienen tantos paralelismos de colegios o trabajos o cosas así y de que a lo mejor lo que hay que hacer a veces es cambiar o sea que los paralelismos son enormes en el mundo humano también de cómo se crean estas relaciones y además casi no sabes por qué se han creado estas relaciones pero como que cada uno se amolda a este lugar que te ha tocado en este grupo exacto y es fascinante pensar en cómo por ejemplo las familias empezamos a crecer desde muy pequeños en una cultura familiar al final y con una forma de pensar con unas normas de relacionarnos con cosas que están bien cosas que están mal y de pronto empezamos a hacernos mayor y tenemos la posibilidad de salir y es curioso como en cuanto volvemos a la familia por lo que sea muchas personas lo han vivido por ejemplo en el confinamiento han tenido que volver a casa por lo que sea y todo lo que sientes que has avanzado parece que desaparece porque vuelves a tu rol porque entras en esas dinámicas entras en esas relaciones y es increíble porque hay tanto tanto trabajo de deconstrucción y de transformación de las relaciones como el mero hecho de estar con ciertas personas nos corta las alas y nos y nos hace pequeños y a veces lo más importante y lo más bonito que puedes hacer por ti misma es salir y desprenderte de ciertas relaciones que bueno que bueno voy con la próxima palabra ¿vale? y esto puede ser lo que has aprendido en los lobos o lo que has aprendido tú trabajando con los lobos también ¿vale? seguridad crear seguridad ¿en qué sentido te refieres? ¿contigo misma o en tu entorno? ¿como? crear un lugar en tu entorno o crear un lugar seguro también es eso que claro yo te puedo meter cada etapa esto me viene mucho a la mente como la situación al final en los lobos era como un santuario ¿no? era un refugio un santuario en el que los lobos venían a veces de circunstancias muy duras muy crueles o muy inseguras y pasaban a vivir a un lugar que estaba completamente enfocado justamente en eso en crear un lugar seguro para que puedan vivir el resto de sus días y puedan sentirse a gusto ¿no? y según el lobo y la personalidad pues se le ponían en un sitio se le ponían otro con una pareja con otra o en una manada o en otra ¿no? y es increíble lo que podías llegar a ver de la transformación de un animal me acuerdo que teníamos a uno de los de mis lobos final más más amados digamos con los que más conecté era un lobo tuerto bueno tuerto al final pobre luego ya al principio no lo era pero un lobo tuerto que se llamaba Nazaret que llegó junto a otra loba Naz y Angel ¿no? y los dos llegaron de un hombre que los había tenido desde que eran muy pequeños en una especie de como un chenil una jaula grande digamos los había tenido ahí toda la vida en el jardín él los paseaba y la paseaba sobre todo a ella porque él no se dejaba él era él llegó y nos dijeron bueno ella es un poco más sociable un poco más tranquila él no él es más tiene más miedo y es más reactivo y no se va a dejar tocar por nadie se siente acorralado muy rápido es muy miedoso y llegaron los dos y los pusimos en un hábitat y al principio lo que se hacía es que todo el mundo medio pasa por allí y se ve con qué animales hay con qué personas están más tensos los lobos para ver qué tipo de persona le gusta más y empezar a asignar a su posible cuidador y pues coincidió que conmigo él en concreto que se suponía que era el más miedoso se sentía un poco más cómodo porque no se iba al fondo del hábitat y se escondía entonces me dijeron vaya pues para ti te vas a encargar vamos a ir poco a poco entrenándote y te vas a encargar tú de cuidarlo porque parece de cuidar los dos porque parece estar más cómodo contigo y yo vale genial total que me tocó estar allí de cuidadora con ellos y poco a poco yo vi una transformación increíble en la personalidad de él porque pasó de vivir en un lugar en el que estaba tenso donde había ruidos de coche donde todas las cosas para él eran una amenaza a encontrarse en un lugar en el que había rutinas horarios comida siempre siempre a la misma hora entonces eso le generó a todos ellos les generaba muchísima seguridad el entender perfectamente qué es lo que pasaba en el día a día y cuando de pronto se sintió a salvo empezó a poder relajarse y por lo tanto empezar a formar un vínculo y pasó de ser un lobo que no quería saber nada a ser un lobo que se acercaba que en cierto modo anhelaba conexión que pedía que empezaba a como a sobrepasar sus propios límites de ver hasta dónde se atrevía a llegar y a partir de ahí desarrollamos una relación súper bonita hasta el punto de que llegó a confiar en mí lo suficiente como para llevarlo de paseo que eso ya era algo que solo se hacía normalmente con los lobos que llevaban ahí toda la vida y toda la vida habían aprendido a ponerse una cadena y a salir salían a pasear con cuerda de caballo porque son súper fuertes entonces algunos de ellos lo hacían y yo me acuerdo de verlo y ver que le interesaba y ver que le interesaba y entonces yo de decirse a la directora y decirle oye mira Cristal me da la sensación de que quiere pasear y me dijo es imposible si apenas se deja tocar y poco a poco lo fuimos trabajando y acabamos llevándole de paseo y acabamos pudiendo y se transformó de una manera increíble y todo por sentirse a salvo porque sentir que por primera vez estaba en un lugar en el que estaba seguro y eso le permitió poder confiar estaba seguro y sabía lo que le iba a pasar te has dicho como la rutina saber que iba a haber comida que sus necesidades iban a estar cumplidas y que tenía como que podía les tranquiliza muchísimo a los lobos que están en el santuario o cualquier animal salvaje realmente que vive en una situación de cautividad porque están rodeados ya te he dicho de desveredadores nosotros somos lo único que está por encima de ellos en la cadena alimenticia digamos entonces o por lo menos lo único que los caza digamos entonces cuando había un día en el que algo cambiaba todos ellos estaban más tensos se avisaban había aullidos constantes alguien veía algo porque además era brutal porque entre ellos se comunicaban un montón igual los que estaban abajo donde estábamos todos de repente veían que llegaba el veterinario y uno empezaba y todos y todo el mundo aullar era una locura y ellos realmente encontraban muchísima paz en la rutina sí bueno quién no creo que yo por lo menos también yo creo que también entonces animal salvaje la rutina es maravillosa pues vamos a ir vamos a ir antes a una cosa que acabas de decir que también estaba en mi listado de palabras que era lenguaje o comunicación lenguaje o comunicación es que de verdad yo ya empiezo a pensar en historias lo que más he aprendido de estas experiencias es que el lenguaje trasciende muchísimo más de las palabras en un lugar así al final aprendes muchísimo a observar otras formas de comunicación y a sentirlas y yo allí viví por primera vez el presenciar incluso en según qué momentos en experimentar una sensación o una comunicación muy clara entre animal y persona recuerdo perfectamente la primera vez que yo sentí que me había comunicado con un animal sin tener que decir nada fue una situación bastante dolorosa para mí recuerdo que era mismo lobo Nas estaba se puso muy enfermo tenía mucho cáncer perdió el ojo justamente porque tenía un tumor en el ojo se lo sacamos y no para de tener tumores finalmente uno de ellos se hizo demasiado empecé a llevárselo y recuerdo que yo justo estaba de viaje a cinco horas y me escribieron para decirme que creían que se estaba muriendo que le quedaba uno o dos días y que estaba empezando a tener un fallo general y que iban a llevarlo al veterinario y yo dejé el viaje volví y yo quería estar allí y me acuerdo que cuando llegué yo ya sentí que no tenía mucho sentido llevarlo al veterinario pero esa necesidad humana de intentar evitar la muerte a pesar de que pueda ser inminente y no podamos hacer nada ese miedo ese no querer perder ese querer aferrarnos pensé da igual lo llevamos que lo vean y a lo mejor hay algo que hacer y yo lo veía y lo sentía pero no quería verlo y recuerdo perfectamente que lo empezamos a a poner dentro del transportín como a incitar a que él se metiera empezamos a sacarlo y en ese momento apareció Ángel que era su compañera que no se acercaba porque curiosamente él empezó a acercarse más y empezó a vivir una vida mucho más independiente y me acuerdo que en ese momento vino directo hacia mí me miró a los ojos cosa que no hacía nunca y yo sentí que me estaba diciendo por favor no te lo lleves se está muriendo no te lo lleves deja que se muera aquí conmigo se pone la piel de gallina solo de yo también yo también yo también yo también pero intento no y me acuerdo que lo vi y lo teníamos ya y no dije nada lo sentí clarísimo y no dije nada y es de las cosas que más me 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 han perseguido sí de las cosas que más me han perseguido en mi vida porque al final lo llevamos y es que de camino al veterinario se murió sí 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 y fue fue increíble porque a pesar de que fue muy doloroso y muy traumático al final fue una experiencia de las muchísimas experiencias que he tenido con respecto a la muerte en el santuario de animales al final vives muchísimo muy muy cerca de la muerte esta sin duda fue de las que más me impactaron porque siempre me he sentido muy en deuda luego con ella y y siempre he sentido como como que bueno me prometí a mí misma que jamás jamás en la vida volvería a no escuchar y y a y a no permitir que las cosas fueran ¿no? y la muerte desde luego fue una una de las cosas de las que más he aprendido en un santuario así pues mira pues la verdad es que no está en mi lista pero lo voy a meter yo siempre le había tenido mucho miedo a la muerte es una de las cosas que más me agobiaban cuando era pequeña me acuerdo que que era de lo poco que me quitaba el sueño era cuando de repente pues por lo que fuera conectaba el pensamiento y el conocimiento de que un día se morirían las personas que quiero un día me moriría yo y me costaba concebirlo tengo una mente súper racional dentro de que también soy una persona muy espiritual la espiritualidad es algo que he tenido que trabajar mucho porque mi mente tiende siempre a lo racional y es donde encuentro seguridad ¿no? y cuando me fui allí claro empecé a vivir muchas experiencias de la muerte muchos animales que morían y al final yo creo que fue el trabajo de aprender a confiar en ellos el poder ver que ellos tenían una mayor comprensión de la naturaleza de la vida y de la muerte de la que tenemos nosotros de nuevo por esa desconexión ¿no? por esa desconexión de lo que es lo natural que vivimos los humanos que vivimos en este mundo tan de cemento tan doméstico tan desconectado ¿no? entonces he vivido muchas muertes con ellos en los que he visto como ellos comprendían su muerte y se rendían frente a ella no la luchaban no la temían recuerdo una vez que había un lobo se llamaba Storm que también era ártico era uno que había nacido no había nacido en la reserva pero sí que lo habían traído cuando era un bebé a él y a todos sus hermanos y cuando él se empezó a morir estaba tenía había tenido también cáncer hay mucho cáncer entre los lobos de este tipo de los que crecen en cautividad porque hay mucho incesto en su cría entonces tiene muchas enfermedades y Storm tenía me parece que cáncer en la glándula pituitaria o algo así y empezó a morirse y veíamos muy claro que se estaba muriendo y lo habían criado el que había sido el director y la que ahora era directora tenía un vínculo con él increíblemente fuerte y recuerdo que bueno en ese momento yo empezaba a tener un vínculo con él porque también estaba empezando a cuidarlo era uno de esos lobos complicados que puede ser muy simpático y de repente le da por morderte el culo y como ya confías en él ni te lo crees entonces era un lobo muy especial con una energía un poder increíble y cuando se estaba muriendo el que había sido el director Leighton se llama empezó a pasarlo fatal fatal era su niño su bebé era su alma gemela para él él se identificaba muchísimo con ese lobo y tenía un apego brutal y toda la vida habían estado juntos y Storm lo amaba a él y en el momento en el que Leighton entró para estar con él a llorar a sentir pena a sentir tristeza a hablarle en ese momento Storm que llevaba dos días sin levantarse cogió se levantó y se fue a la otra punta del hábitat y dijo no me interesa no me interesa esta energía en mi proceso mi muerte va a ser tranquila va a ser solitaria si lo tiene que ser total que cada vez que él entraba se levantaba y se iba y Leighton lo vivía y lo sufría y decía no lo entiendo no sé por qué no me deja acercarme yo solo quiero ayudarle y me acuerdo que entraba con una pipa de marihuana para intentar que se le fuera el dolor y estuviera relajado y se levantaba y se iba se levantaba y se iba continuamente y Crystal que era la la directora ella lo entendió enseguida ella es una persona increíble de esta ha aprendido muchísimo de comunicación porque ella realmente es que se comunicaba con ellos de una manera más allá de la lógica que tenemos en nuestro mundo y me acuerdo que en ese momento estábamos los tres apareció él estábamos nosotras dos apareció él Storm se levantó se fue y me acuerdo que ella estaba muy frustrada porque pensaba mierda no voy a poder estar con él porque él siempre porque Leighton siempre entra entra con esta energía y Storm no la quiere entonces se va a acabar muriendo solo y voy a tener que respetar que no voy a poder acompañarle en este proceso porque él quiere vivir una muerte con presencia y sin miedo y entonces efectivamente hubo un día que Cristal me dijo es que sé que se va a morir esta noche siento que él me ha dicho déjame tranquilo me voy a morir por la noche y esa noche se murió y yo sentí que lo vivía con tanta paz con tanto conocimiento de esto simplemente para ellos era como yo sentía que era como un paso más algún tipo de trascendencia entonces me ayudó mucho porque encontré mucha paz en esa forma de vivir la muerte tendría dos mil palabras ya pero veo la hora ya sí nos va a cerrar y entonces sí como me ha gustado muchas gracias también me ha encantado también te agradezco muchísimo la verdad es que me has hecho pensar y sí y sí creo que por los comentarios que voy viendo aquí creo que no soy la única a quien has a quien has llegado yo claro como estaba hablando no he podido ver casi nada la verdad no me he enterado si me he perdido alguno malo me sabe hay alguno de alguien sí no 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 había muchos mensajitos pues de había muchos ahora muchos corazones de mucho momento dado ¿no? y de cómo eran tus maestros lo que les gusta escucharte ¿no? y sí muchas gracias a ti María hacía mucho que no hablaba de esto me hizo mucha ilusión así que nada cuando quieras y ha sido un placer de verdad sí muchas gracias adiós igualmente un abrazo muy fuerte gracias por escuchar un abrazo a todos los que habéis estado un abrazo a todos los que habéis estado un abrazo a todos los que habéis estado un abrazo a todos los que habéis estado